Música Y por las tardes como una rosa en los jardines que hay alucinadas Y cantaba trínicura y hermosa como se jodan un rayo azul Y decía el chavalillo pa' que voy a entrar ahí Si en la vida te murió, la que rey no te murió Trinia, mi trinia, la de las puertas de arco La rica de la sereina, tu camina en cadena Si no te pido con fe, algo tu mía en cadena Te tiene en la mirada Que no, ay, va a aparecer fuera fría Ay, trinia, mi trinia, ay, trinia Al museo sevillano a la tía visitó Un bandero, un maricano que te pido y se prendó Y con el brillo de los diálogos en la sevillana que yo se leo Y entre los brazos de mi amante, huye a la espada de la tía Y aunque el cuadro no acaba, y así debe ser lo mismo Tú me haces un desgraciado, sin ti te voy a ser tío La trinia, mi trinia, la de las puertas de arco La rica de la sereina, tu camina en cadena Si no te pido con fe, algo tu mía en cadena El gütero de los fríos no sabe, tan yo No, ay, va a aparecer fuera fría Ay, trinia, ay, trinia, ay, trinia Ay, trinia, ay, trinia Ay, mi trinia ¡Bravo! Muchísimas gracias, Pato